Nos acompañan las candidatas a Cholita Asuncionense, vamos a conocerlas a ellas de inmediato, el torneo que se estará desarrollando el próximo día sábado en la parroquia La Asunción. Vamos a ceder el micrófono a nuestra primera candidata, ella nos va a manifestar sus nombres, sus datos personales y vamos a conocerla así de esta manera. En primer lugar recibimos a la primera candidata. Muy buenas noches licenciado Eloy Peralta, muy buenas noches distinguida audiencia que nos miran a través de este prestigioso canal televisivo. Mi nombre es Veránica Lisset Ruiz Otavalo, estudio la carrera de medicina veterinaria y vengo representando orgullosamente a mi comunidad de las nieves. También un agradecimiento a los auspiciantes Lácteo San Pedro del señor Pedro Ciranaula y Yogur del Páramo del señor José Luis Velázquez. Gracias. Bueno, el motivo que me llevó para ser Cholita, candidata a Cholita, es realzar como tal la tradición y la cultura de la mujer del campo, a su vez también realzar todas las tradiciones antiguas que se tienen en cada una de nuestras comunidades de nuestra bella parroquia. Muy bien, gracias a la señorita Verónica Ruiz, ella representa a la comunidad de las nieves. Vamos a pasar el micrófono a nuestra siguiente candidata, ella también va a exponer y autopresentarse. Bienvenida, buenas noches. Bueno, primeramente, buenas noches y agradecerles también por darnos la oportunidad de estar en este prestigioso canal como es Achiras TV. Y de paso, buenas noches a todos los que nos están viendo a través de este hermoso canal. Mi nombre es Jocelyn Flores, tengo 18 años y vengo representando al Centro Parroquial Asunción. Y el motivo por el cual estoy participando para Cholita Asuncionense es para tratar de rescatar las tradiciones y costumbres de nuestra parroquia y de todas sus comunidades. Gracias. Muy bien, gracias a la señorita Verónica Ruiz, perdón, Jocelyn Flores, ella es representante del Centro Parroquial. Son tres candidatas, lamentablemente la otra candidata está con problemas de salud, por eso no ha podido venir. Ella es la señorita Paola Ávila y representa a la comunidad de Aroyuma. Bueno, las dos señoritas se me adelantaron a la siguiente pregunta, que era porque querían ser Cholitas Asuncionense. Bueno, ahora vamos a preguntarles otra cosa. O mejor dicho, hagan la invitación por favor a la ciudadanía que nos está viendo para que acudan a las festividades de la Asunción este próximo día, o este próximo fin de semana, que arrancan con las festividades desde el 7 de septiembre. Por favor. Bueno, de mi parte hago una cordial invitación a todos ustedes que nos miran a celebrar los 171 años de parroquialización de la Asunción y a celebrar todas sus festividades. Vamos a contar con varios artistas y a su vez les invito a la elección de la Cholita Asuncionense 2023-2024, que se va a llevar a cabo el día sábado. Muy bien, gracias a la señorita Verónica Ruiz. Vamos ahora a escuchar la invitación que nos dará la señorita Jocelyn Flores. Claro, como no, le estamos haciendo la cordial invitación a todos ustedes a que vengan a disfrutar no solo de la elección de la Cholita Asuncionense, sino también desde el jueves, que va a ser un programa para los adultos mayores, a la vez la elección de la reina, que será el día viernes. Y como no, también después de la elección de la Cholita, el día domingo también estarán con el desfile cívico y a la vez la tarde deportiva. Así que no se lo pueden perder y quedan invitados. Muy bien, aquí estaremos todos para la festividad de la Asunción. Gracias a ustedes, les deseamos éxitos a quien de ustedes sea o la señorita que no está, en lo que sea nombrada la Cholita Asuncionense. Vamos a hacer una pausa y luego estaremos conociendo a las candidatas a reina. Ya regresamos enseguida. Vamos a hacer una pausa.